...problemas en ninguno de los centros, casi todos los centros y las mesas están instaladas, nos están, vamos a recibir un reporte a las 8 de la mañana con más detalle, pero en todo caso hay tranquilidad, los vecinos están saliendo con tranquilidad a votar e invitamos a todos los venezolanos que nos estén escuchando, que nos estén viendo, el momento de salir es ahora, el momento de salir a votar y ejercer su derecho es hoy, no es otro día, hoy nos convoca la patria, hoy nos convoca el país, hoy nos convoca el futuro, hoy nos convoca el deber sagrado de votar para consagrar entre todos una unidad nueva, una unidad para todos los venezolanos. Muchísimas gracias, hablábamos con el alcalde.